No quiero mentir a ningún pasear, me voy pa' la calle, te voy a limpiar Voy con un trago y te voy a olvidar, me voy con la baby que quiere jugar No quiero mentir a ningún pasear, me voy pa' la calle, te voy a limpiar Me voy con un trago y te voy a olvidar, me voy con la baby que quiere jugar Yo te voy a ir, quiero buscarte, mi mamá no hay que subir Yo te voy a ir, quiero buscarte, mi mamá no hay que subir